Compadre, prenda el exterior, pa' que escuche su corrido Se acuerda que Narizola no ofrecía los delitos Siempre se ha borrado de ellos, trabajando prohibido La mereta de Culiacán, perdón, pa' el lavacho Saca cortales de redes sin matarse en el trabajo En el sol y su cerebro, ya me lo miro pensar Escalando y escalando, siempre buscando trabajo Llevo a las empresas grandes, hoy se encuentra sancurado La zona compra y venta, poco se le han igualado La zona compra y venta, poco se le han igualado Y nadie sale y me va No, nada más a comedia Ahora se estoy dejando, que se va de mano en mano Todos salimos ganando, el sol sale para todos Dice un dicho no inventa Ahorita goza la vida, disfrutará su manera A sus padres y hermanos, nunca lo deje por veras Porque en Caneró, en Monteverdo, Leigue Ahorita goza la vida, disfrutará su manera Ahorita goza la vida, disfrutará su manera Ahorita goza la vida, disfrutará su manera Gracias por ver el video.